A la primera entrevista de la mañana vamos a conversar en particular de la rendición de cuentas. La última que tiene el gobierno para definir cambios presupuestales comenzó a votarse en comisión. La próxima semana va a estar votándose en el plenario de la Cámara de Senadores. El oficialismo anunció el martes un acuerdo para realizar varios cambios al texto que había llegado desde diputados con reasignaciones del gasto por unos 25 millones de dólares. En la negociación se atendieron los pedidos de Cabildo Abierto, cómo destinar más recursos al salario de los militares. A su vez hubo apoyo para aprobar una disposición que busca que quienes dejan el cargo de fiscal de corte no puedan ejercer durante tres años como abogados. Vamos a estar hablando de este y otros temas con el senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech. Bienvenidos, ¿cómo le va? Buenas, un gusto estar con ustedes. Bienvenido. Bienvenido, buenos días. Sí. En términos generales, ¿sale conforme de esta votación de rendición de cuentas, Cabildo Abierto? Sí, la verdad que sí. Hemos obtenido la aprobación y que nos acompañara el resto de la coalición en nuestro principal reclamo, que era contemplar a los funcionarios peor pagos de la administración pública. Un soldado hoy día gana nominalmente unos 33 mil pesos y en la mano recibe alrededor de 27. Evidentemente que ese no es un salario digno para ningún trabajador. Y en ese sentido, creo que nos ponemos en camino a hacer justicia salarial en este sector del funcionario público, que no tiene gremio, que hace horas extras y no se le pagan, que tiene condiciones de trabajo excepcionales y que le impiden muchas veces desarrollar otras actividades. Había generado mucho ruido cuando estaba próximo a vencerse los plazos de la votación en diputados, a partir de que Cabildo Abierto había señalado que no iba a votar si esto no aparecía. Hubo, se abrió como un compás de espera, se votó en diputados el proyecto en general a la espera de que en el Senado se resolviera. Parecería que en ese sentido la coalición funcionó adecuadamente y lograron los consejos que estaban buscando. Yo tengo que ser honesto y decir que en general, dentro de la coalición, desde todos los partidos, recibimos mensajes en el sentido de que comprendían y apoyaban el reclamo que nosotros hacíamos, que entendían era justo, tenía fundamento y que correspondía satisfacerlo. Así que, si bien nosotros habíamos dicho que si eso no se aprobaba, no se votaría la rendición, tengo que ser justo con los compañeros de la coalición y decir que ellos pusieron la mejor buena voluntad para resolver el tema. Bien. El otro punto sobre el que insistió Cabildo en los últimos días es la disposición que busca quienes dejan el cargo de fiscal de corte, y tengo entendido que alcanza también a los fiscales penales, no puedan ejercer durante tres años como abogados, en el caso de los fiscales penales en la materia penal. ¿Podemos explicar bien la disposición? Porque tuvo distintas versiones a lo largo de estos días. Mire, hace un tiempo yo había observado una situación que a mi juicio era inconveniente, que el fiscal de corte de un día para otro renunciara y apareciera del otro lado del mostrador ejerciendo la profesión. Y anuncié que iba a presentar un proyecto de ley a efectos de intentar resolver ese tema. Está hablando de Jorge Díaz, concretamente. Sí, 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 sí. No me gusta ponerle nombre y apellido a las cosas, pero... Pero en este caso no tiene nombre y apellido. No, parece evidente. Con posterioridad, desde el foro y particularmente desde la asociación de abogados penalistas, surgieron reclamos por esa situación que ponía a los abogados que hacen el ejercicio libre de la profesión en una situación de objetiva desventaja frente a quienes conocían el funcionamiento interno de la fiscalía, tenían una relación particular con los fiscales que habían sido subordinados, y en definitiva tenían una situación privilegiada con relación a los demás abogados de ejercicio libre de la profesión. A tal extremo que formularon una declaración expresa reclamando una solución. Me pareció que correspondía entonces proyectar alguna norma que le diera satisfacción a este reclamo y yo entiendo que debería la norma comprender a otros funcionarios, creo que incluso debería comprender a los jueces, que también de un día para el otro pueden estar del otro lado del mostrador y también verse beneficiados con el conocimiento que tienen de los funcionarios, de los distintos resortes del funcionamiento judicial. En los hechos se me objetó la extensión y quedó reducido al fiscal de corte y a los fiscales penales. Es cierto que la incidencia de los fiscales hoy es enorme en materia de justicia penal y me parece razonable que exista una inhibición durante un determinado lapso. Yo creo en lo personal que esto debería alcanzar también a otros funcionarios. Ahí surgieron algunas críticas que señalaban que en estos casos debería preverse un subsidio para esos tres años porque esa persona no podría ejercer la tarea a la que normalmente se dedicaba. Bueno, existen numerosas normas que le impiden a determinados funcionarios realizar ciertas actividades. Por ejemplo, los militares no pueden ejercer el comercio. A nadie se le ocurre que por eso deba ser indemnizado o subsidiado un militar, por ejemplo. Pero en el caso de los abogados, ellos se dedican a eso. En este caso, yo siempre tuve presente esa circunstancia y la norma no está dirigida a prohibir el ejercicio profesional in totum, sino solo en un determinado aspecto. O sea, los fiscales podrían, luego de renunciar, dedicarse al asesoramiento en materia civil y comercial o de familia y no tendrían ningún impedimento para actuar profesionalmente. Pero en el caso de que sean fiscales penales, o sea, fiscales que se dediquen justamente a la actividad penal... Bueno, me da la impresión de que, como en tantas cosas, hasta el Código de Ética prohíbe que los funcionarios intervengan en asuntos en los que puede estar implicada la oficina en la que prestan funciones. Eso me parece absolutamente lógico. Hay un choque de intereses que debe evitarse. Yo creo que incluso en aras del propio prestigio de la Fiscalía. O sea que no estaría dispuesto a que se pagara un subsidio, digamos. No, me parece que no corresponde realmente. En estos días, y a propósito de este tema, el propio ex Fiscal de Corte, Jorge Díaz, se pronunció sobre este asunto y contó que cuando se votó la veña para designarlo como Fiscal de Corte, el sistema político estaba perfectamente informado que una vez que terminara su mandato iba a ejercer la profesión como abogado en la actividad privada. Esto lo escribió en Twitter. Dijo, me lo preguntaron expresamente en marzo de 2002 en la Comisión de Asuntos Administrativos y lo expresaron los senadores que intervinieron en el plenario como parte de la fundamentación del voto unánime. Las versiones taquigráficas están disponibles. Él apuntando a que nadie se podía ver sorprendido por esa situación. Bueno, primero que yo no estuve en esa comisión, ¿no? En segundo término, aun cuando supongamos que hubiera estado y lo hubiera escuchado, no se me hubiera ocurrido que asumiera en materia penal la defensa de personas indagadas o formalizadas, ¿no? A mí me da la impresión, me suena mal que un profesional puede estar de un lado y otro del mostrador casi sin solución de continuidad, ¿no? Es un debate sin duda que es interesante. A mí me surgen dos dudas muy distintas respecto a la postura que usted plantea o al debate. Uno es, ¿de qué forma entiende que, en este caso está hablando directamente de Jorge Díaz, pero se puede favorecer de esto en la Administración de Justicia? Porque hay que suponer que hay una forma de que se le puede sacar tajada cuando hay un juez, por ejemplo, de por medio fallando sobre los asuntos y hay una segunda instancia y eventualmente puede ir hasta la Suprema Corte de Justicia y ahí ya no es la relación directa con la Fiscalía. Y, por otro lado, ¿hasta qué punto habría que extenderlo o no esto? Pensando en otros funcionarios públicos que pueden utilizar las mismas prerrogativas. Pensemos, no sé, en alguien que sale del Ministerio de Salud Pública y se va a trabajar una mutualista, o que sale de la dirección de telecomunicaciones y se va a trabajar una empresa... Por mencionar, hay distintos ejemplos, ¿no? O sea, se puede dar en distintos ámbitos esto de la Administración Pública cuando se pasa al otro lado del mostrador. Lo que sucede es que, bueno, no es lo mismo un abogado común y corriente, por ejemplo, de Salud Pública, que al otro día pase a trabajar de asesor de una mutualista, que por ahí no es una persona que tenga una posición relevante dentro del Ministerio, es un tipo de procurador. ¿Puede ser un Ministro de Salud Pública, un médico que pase a trabajar después a una mutualista, ¿no? Yo creo que habría que estudiar quizás otros casos en que pueda haber una implicancia. Yo no niego que pueda haber otros casos, más en la norma que yo proyecté originalmente, yo comprendía otros jerarcas. En comisión decidieron limitarlo al fiscal de corte y los fiscales penales. Pero yo entiendo, por ejemplo, que los jueces, pasa lo mismo con los jueces, ¿no? El juez se jubila y al otro día puede presentarse ante un juzgado patrocinando un caso X. Si es ante el propio juzgado en el que él estuvo ejerciendo la magistratura, me parece evidente que no es correcto. Tendríamos que discutir si se puede presentar en cualquier otro juzgado. Me parece legítimo, por ejemplo, que se patrocine a sí mismo. No me parece legítimo que patrocine a terceros. O sea, es un tema que da para estudiarlo con más profundidad y yo creo que extenderlo a otros funcionarios. Hay otro tema que estuvo sobre la mesa en esta discusión y lo puso el propio fiscal de corte, Juan Gómez, que sería en esta misma línea la inhibición a fiscales para que se dediquen luego a la política, como ha sucedido. En ese caso... En el proyecto originario mío comprendía también la inhibición de actuar en política, asimilándolo a otros funcionarios que están previstos en el artículo 77 de la Constitución, directores de entes autónomos, etc. O sea, la limitación por un año. Bueno, el lapso habría que estudiarlo. Yo entiendo que tendría que ser más extenso. Obviamente, por ejemplo, un director de entes autónomos no se puede presentar a la elección, tiene una inhibición de 5 años en realidad de los hechos. En este caso, un fiscal de corte no debería... Yo había previsto que la inhibición fuera por 5 años y en la comisión se redujo a 3. Como todas las cosas es... ¿Pero también para la política? No. No, no. Yo lo había previsto para la política, pero en comisión se acordó que quedara reducido solo al ejercicio profesional del fiscal de corte y los fiscales... Ahora, en realidad, la inhibición es un año antes de presentarse en los cargos. En la medida que no se pueden presentar a una elección, después terminan estando inhabilitados por 5 años. Pero lo que está ocurriendo, y estamos viendo en estos días movimientos en ese sentido, es renunciar un año antes de que se dé la elección, con lo cual, sí terminan presentándose al siguiente pedido y la inhibición termina funcionando de esa forma por un año, ¿no? Es cierto. ¿Qué opina de eso? Bueno, y opino que son cosas a revisar y a estudiar y a discutir que yo estoy abierto a hacerlo porque me parece que lo que tenemos que tratar de defender es el ejercicio ético de la función pública. En esa lista de funcionarios a inhibirse, a sumar, ha estado sobre la mesa en algún momento los comandantes de las Fuerzas Armadas. Lo digo por el caso de Manini, que fue cuestionado de pasar casi directamente de la comandancia a la política. Bueno, discutámoslo también. Pongámoslo en la lista. Pongámoslo en la lista y veamos. Yo creo que es un tema que está abierto, yo creo que hay cada día mayor sensibilidad en esta materia, lo estamos observando, y me parece bien que ir afinando criterios en el sentido de asegurar que el ejercicio de la función pública no contamine el ejercicio privado de determinadas actividades profesionales o comerciales. Usted dijo que recibió quejas de abogados en concreto que cuestionaban cómo se desenvolvía Díaz en algunos... Incluso hay una declaración expresa de la asociación de abogados penalistas criticando el hecho de que haya fiscales que de un día para el otro aparecen en el ejercicio libre de la profesión. ¿Pero qué decían estas quejas? ¿Iban en relación a que Díaz podía usar su influencia para condicionar algún fallo? Bueno, obviamente que cuando un jerarca que comparece, un jerarca de la fiscalía que comparece ante otro fiscal al que designó o promovió, hay una cierta subordinación moral, no podemos ocultarlo. Pero aparte de eso, hay un conocimiento de los resortes internos, de los criterios, de las opiniones que tienen los subalternos, que el jerarca está particularmente en una situación de privilegio respecto a quienes no conocen los criterios de los fiscales. ¿Pero cuáles fueron las quejas concretas que le trasladaron? Bueno, que parecía... Que no parecía ético realmente que quien ocupó un cargo de esa naturaleza estuviera al otro día litigando frente a quienes fueron sus subordinados. Y en muchos casos personas que habían ascendido o habían sido designadas por él. En otros asuntos de la rendición de cuentas, algo que aparecía en estos días en la discusión, no tanto porque estaba discutiendo la rendición de cuentas, sino porque no estaba, es el rol de la JUTEP y la falta de presupuesto que tiene la JUTEP. Hace unos días conversábamos aquí con Gabriela Dilongo, su presidenta, que además integra la presidencia de la JUTEP en representación de Cabildo Abierto. Y la situación que planteaba, bueno, ella misma la definía, ¿no? Como muy frustrante por las dificultades y la falta de capacidades que tiene la JUTEP para cumplir sus cometidos, con falta de recursos humanos y materiales, como las principales limitantes en la medida que se entiende que hay un marco normativo bastante adecuado para desarrollar la función. Lo que no tienen es el músculo para poder ejecutarlo. Y ahí Cabildo Abierto no puso el pie en el acelerador como parte de las demandas que tenía para esta rendición de cuentas, ¿no? Bueno, pero ayer precisamente en la comisión votamos un aditivo en ese sentido para ayudar a la JUTEP a tener un elenco de asesores a través de pases en comisión que le facilite la labor a las organizaciones. Ella tenía, de hecho, habilitados 10 pases en comisión de rendiciones anteriores y lo que contaba Dilongo por lo pronto es que tenía muchas dificultades para que la gente quisiera ir a la JUTEP a trabajar porque no hay muchos incentivos, no hay una carrera funcional, no hay posibilidades de ascenso. Ella decía, el único atractivo que puede tener para la gente ir a la JUTEP es que son 6 horas de trabajo, nada más. Bueno, evidentemente que tenemos que trabajar para fortalecer a la JUTEP. ¿Cuál fue el aditivo que agregaron para qué se...? Bueno, permitir una mayor cantidad de pases en comisión. Pero, digamos, ya venían con esa prerrogativa y no podían llenar los 10 puestos que tenían aceptados, ¿no? Digo porque ahora se terminó el periodo de, digamos, esta es la última rendición en la cual se podían aumentar el gasto, era un compromiso, estaba dentro del compromiso por el país fortalecer la JUTEP y en los hechos hoy tienen menos funcionarios que los que tenían en 2019. Bueno, yo le diría que hoy terminamos de votarlo en comisión, todavía nos queda el plenario y probablemente se atienda un refuerzo para la JUTEP. Eso le digo que de parte nuestra es la intención hacerlo. Más allá de los pases en comisión. Más allá de los pases. Pero no salió votado en la comisión. Sí, pero todavía no está terminada la votación en comisión. Todavía tenemos tiempo. Hoy a las 3 de la tarde reanudamos la labor en la comisión y... Pero van a ir con esa propuesta entonces ahora... Vamos a intentar reforzar a la JUTEP. ¿Con cuánto? Bueno, no quiero adelantar cifras porque eso puede frustrar la negociación. Pero va a ser, digamos, un planteo así como fue el de los funcionarios en los cuales puede poner en riesgo la votación de Cabildo Abierto de la rendición de cuentas en general o no va a ser votado en el caso. Después se interpreta que nosotros estamos coaccionando a la coalición. O sea que lo vamos a hacer en términos muy diplomáticos. Tengo otra cuestión del tema de rendición. El otro día estuvimos acá hablando con el ex intendente de Cerro Largo, Botana, y también con el senador Alejandro Sánchez del MPP sobre el tema de los ingresos al Estado por toda la polémica que se ha generado con la CARU, con la Comisión Técnico Mixta, con las intendencias. Sánchez lo que decía es que el Frente Amplio ya había presentado y iba a volver a presentar un aditivo en el que se prohibiera el ingreso al Estado de alguna forma que no fuera por concurso. Las designaciones directas no correrían más, que sería todo por concurso o por sorteo, y se mantendría en principio la posibilidad de los cambios de los cargos de confianza con alguna limitación incluso también. ¿Estarían dispuestos a apoyar este aditivo? Sí, nosotros en principio tendríamos la mejor disposición para votar un aditivo en ese sentido, nos parece lógico. Es en el sentido que debe ir la administración pública del concurso o el sorteo. Nosotros presenciamos en el Senado de la República un debate entre blancos, colorados y frentistas por las designaciones directas en las intendencias. Nos da la impresión de que eso es algo que hay que poner de coto. Y bueno, estamos en una línea de regularización de la forma de designación de los funcionarios públicos que le asegure a todo el mundo la posibilidad de acceder legítimamente a los cargos. Esa votación, ¿están dispuestos a votarla aun cuando el resto de los socios de la coalición no lo hagan? Porque el Frente Amplio y Cabildo Abierto tienen los votos suficientes para sacarlo adelante. ¿O precisan mayorías especiales? Precisan dos tercios. Ah, precisan mayorías especiales. Precisan dos tercios. Bueno, pero quién sabe. Faltan menos. Claro, algún integrante de la coalición también lo votan. No han dicho nada todavía. Estamos en esa línea. ¿Puedo volver un segundo al comienzo de la entrevista? Claro. El aumento de mil pesos a la tropa, pero también se determinó a los oficiales hasta el grado de Teniente Coronel. Estando tan postergados los sueldos de los soldados, tan bajos, como usted decía, son los peor pagos del Estado, ¿era necesario? Es decir, necesario, no sé si es la palabra, pero ¿era lo más conveniente también aumentar a los oficiales en detrimento de poder darle un aumento mayor quizás a la tropa? Bueno, no iba a ser tampoco... Vamos a decir que el aumento de mil pesos no es un aumento significativo, no resuelve el problema salarial. O sea, es una forma de darle una señal a las Fuerzas Armadas de que su situación salarial también está en la mira del sistema político y que comprendemos que han venido siendo rezagados en sus retribuciones. Como todas las cosas es muy opinable, ¿no? Yo no niego que podría haber sido una alternativa, pero nos parece bueno que todos los militares tengan... Quedían dar una señal a los oficiales, digamos. Sí, que todos tengan una señal de que el sistema político mira con preocupación su situación salarial e intenta, dentro de la medida de lo posible, porque la verdad que las necesidades del Estado uruguayo son enormes y hay muchos sectores que deberían ser atendidos, ¿no? Porque también hay que atender la vivienda, hay que atender la salud pública, la enseñanza. Bueno, pero que no han sido nuevamente postergados. Esa es la señal que se pretendió darle a las Fuerzas Armadas. ¿Y cómo fue tomado en la interna de Cabildo? Porque, por ejemplo, tengo una comunicación de un dirigente que lidera una agrupación que se llama Instrucciones del año 13, Adrián Villalba, tengo entendido que es suboficial de la Fuerza Aérea, no sé, eso quizás es la R, lista 2614, muy enojado, diciendo, bueno, que es como, que es muy poco, que no cumple con sus objetivos de Cabildo. Y bueno, nosotros reconocemos que es poco, pero es lo que se puede, ¿no? Obviamente que el presupuesto nacional tiene que cubrir muchas necesidades, lo acabo de decir, ¿no? Y bueno, darle una... Realmente un soldado tendría que ganar. Yo pienso que hoy en día nadie podría ganar menos de 50.000 pesos, pero es imposible, ¿no? Sería imposible una asignación salarial de esa naturaleza con las posibilidades que tiene el erario público al día de hoy, ¿no? Entonces, reconocemos que es poco, pero es una señal. La elección que viene va a tener unos cuantos plebiscitos, por lo que venimos viendo. Le hago dos preguntas. Uno, cómo va la recolección de firmas para el plebiscito sobre la usura, la reestructura de deuda. Y, por otro lado, ¿qué le parece la propuesta del PIT-CNT? Bueno, respecto a la primera pregunta, bueno, nosotros estamos empeñados en esta recolección de firmas contra la usura y por una deuda justa. De paso, quienes quieran mayor información pueden llamar al 0800 1146. Viene muy bien la recolección. Yo mismo he salido a juntar firmas, he estado en el Expo Prado, he estado en alguna esquina de Montevideo, particularmente en el Yauri 21 de septiembre, recogiendo firmas. Nos han firmado gente del Frente Amplio, gente del Partido Colorado, gente del Partido Nacional. Obviamente que hay gente que es afín a Cabildo. Este es un tema que atraviesa todo... El problema atraviesa a gente de todos los partidos. Y ha tenido una excelente recepción. Nosotros calculamos que en este momento tenemos alrededor de 40 y 50 mil firmas en poco menos de un mes. Así que pensamos que vamos a llegar holgadamente a las 270 mil firmas que se requieren. Y respecto a la segunda pregunta, yo le diría con toda franqueza, yo no soy partidario de las AFAS privadas, eso no compromete a Cabildo Abierto, es una opinión personal mía. Yo creo en un sistema mixto de reparto y de capitalización. Creo que se pudo haber instrumentado en su momento un sistema mixto con una capitalización parcial en la órbita estatal. Se quiso poner el dinero de la capitalización fuera de la larga mano de la política. Yo comprendo que la política a veces tiene sustentaciones, pero en definitiva la política es la expresión de la voluntad popular. Hoy tenemos un sistema con AFAS privadas que ya tiene varias décadas. Han gobernado distintos partidos y nadie lo ha podido modificar. Modificar el sistema sería muy complicado y podría generarle incluso responsabilidades al Estado uruguayo. La prueba está que quizás quienes han manifestado con mayor énfasis su oposición a este sistema ha sido el Frente Amplio y gobernó 15 años y no lo hizo. Creo que esta ley de seguridad social que yo voté, obviamente debe tener aspectos mejorables y uno tiene que estar dispuesto siempre a mejorar las cosas que votó y que aprobó. Pero creo que es en definitiva una buena ley, es una ley realista, vivimos más, soy una prueba viviente de que vivimos más. Y obviamente el sistema en general no puede soportar jubilaciones a edad temprana. Yo hubiera querido jubilarme a los 50 años como quiere mucha gente y dedicarme a pasear y a disfrutar la vida, pero es imposible sostener un sistema de previsión social con jubilaciones tempranas. Hemos, Camilo abierto, batalló exitosamente para tener una tasa de reemplazo más adecuada. Nosotros creemos que la ley en términos generales es buena, es lo que puede, y hasta el Frente Amplio yo creo que comprende que es así y por eso no se modificó el sistema, por eso no aprueba gran parte del Frente Amplio el plebiscito. Y bueno, creo que se trata de un tema de responsabilidad que no podemos estar a los bandazos yendo para adelante y para atrás. ¿Qué opina el de abrir los archivos de la dictadura? Yo opino que está bien, porque, bueno, vamos a conocer la documentación. No quiere decir que lo que diga esa documentación sea verdad, ¿no? Pasa con documentación de nuestra historia nacional, ¿no? Hay una famosa carta de Rivera, por ejemplo, proponiéndole a Ramírez matar a Artigas. Y bueno, esa carta, aun cuando sea verdad, fue una maniobra política, Rivera estaba condicionado a escribir esa carta por algún motivo. Bueno, desde diversas ópticas juzgaremos esos documentos y le daremos valor o no. Pero me parece bueno conocer la documentación que está ahí y que debe estar al alcance de todo el mundo. Y luego, quienes como ustedes se dedican a escribir sobre la historia reciente, ustedes la evaluarán, ¿no? Y usted dirá una cosa y quizás otra persona dirá otra. Y me parece muy legítimo. Vio que una parte que no sabemos exactamente si es lo mismo o no, pero buena parte de estos documentos se han subido a internet por un desconocido, que no sabemos quién fue. ¿Se buscó ahí? ¿Se buscó? ¿Por qué aparece, Domenech, en actuaciones viejas? Bueno, la verdad que ni me molesté. ¿No? Ni me molesté porque, bueno, justamente, primero que no soy muy curioso, ¿no? Y tampoco le asigno a esa documentación el valor de un documento público inobjetable. No sé ni lo que dice. Capaz que después usted me comenta. Yo le comento una que vi, que es una actuación contra unos docentes de secundaria que habían hecho unas monografías que tocaban temas como del marxismo y que, bueno, fueron todos cesados, digamos. Bueno, mire, yo fui unos años instructor de sumarios en secundaria, y obviamente que siempre consideré inconveniente e ilegal el proselitismo político, en cualquier sentido, ¿no? O sea que si era una actividad de carácter proselitista, seguramente opiné que era contra ella a la legislación. Pero no, no, no tengo presente el caso. Se lo digo en términos generales. Pero dar marx en secundaria... Bueno, no es dar marx, sino adoctrinar o pretender generar adhesión a una determinada orientación política, ¿no? Yo creo que el proselitismo político ha sido siempre condenado en la legislación nacional y, bueno, en materia educativa, ¿no? ¿Será Manini el próximo candidato a presidente por Cabildo Abierto? Sí, la verdad que sí, yo creo que no hay otro candidato dentro de Cabildo Abierto. ¿Y quién lo va a acompañar en la fórmula? Bueno, la verdad que esa es una pregunta que no le puedo contestar. Yo en su momento hubiera querido que fuera Salinas. No sé si será Salinas. ¿Todavía está en juego Salinas? Yo pienso que Salinas sería un muy buen candidato. Nosotros le tenemos gran respeto y afecto personal. También pensamos que puede ser una mujer, ¿no? Nos parecería... Hay mujeres en Cabildo Abierto que me generan mucho respeto y admiración desde el punto de vista político. Y me parece que una fórmula integrada por una mujer hoy tiene un cierto valor cuando todos estamos de acuerdo en que hay que darle cierta relevancia a la mujer que ha sido históricamente postergada. Y me parece bueno que además eso lo conceda, que acceda a esos cargos naturalmente. Así que, bueno, estamos evaluando las distintas alternativas y, bueno, va a opinar todo Cabildo Abierto sobre eso. Bien. Señor Eduardo Merenche, muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, el agregado soy yo. Muchas gracias. Gracias por estar nuevamente con ustedes. Hacemos un...